Hola a todos de nuevo, hoy vamos a ver a qué tipo de vehículos los puedo adelantar con línea continua, eso sí, dejando mínimo 1,5 metros. Acordaos que cuando hablamos de adelantar nos referemos a que estamos adelantando a vehículos o movimiento. Pues bien, yo puedo adelantar con línea continua y dejando, insisto, mínimo 1,5 metros, es decir, si puedo más, más. Puedo adelantar ciertos vehículos que son ciclos, es decir, las bicis, ciclomotores, que son las de deslindar hasta 49, animales, peatones y vehículos de tracción animal, es decir, los carros. Pero ojo, no puedo ni a vehículos especiales como tractores o vehículos especiales de obras y servicios como palas y tampoco a motos. Así que acordaos, puedo adelantar a vehículos en movimiento con línea continua dejando mínimo 1,5 metros, ciclos, ciclomotores, animales, peatones y carros. No vehículos especiales ni motos. Esto es todo desde Autoescuelas Botella.